La idea surge de un proyecto que me presenta Viviana Ilger, una escultora de la localidad de Fran, donde nos presentaba la posibilidad de tener y arrancar con el primer simposio nacional y tener escultores de renombre en Matilde. Son ocho, van a trabajar en distintos materiales, va a haber desde un mural que se va a hacer en la estación de ferrocarril, van a trabajar tres con motosierras en maderas, dos en eucalipto y uno en algarrobo, uno en retac cemento y dos que se especializan en chapa y hierro, que van a ser, en este caso, un caballo a tamaño natural, un hombre labrador trabajando la tierra con un arado, en el cual le incorporan el arado, por ejemplo, en material madera, un girasol que va a ir también en madera y cerrando todo esto van a hacer en madera también una niña sentada sobre unas bolsas y una madre, también trabajadora de la tierra, una dama de los años anteriores. ¿Había alguna consigna a la hora de pensar las esculturas? ¿Era libre para cada uno de los artistas? Se le planteó justamente hacer una historia, o sea, desde el hombre que empieza trabajando la tierra, donde muestra su familia, donde muestra su herramienta de trabajo y llegamos a un girasol, en este caso. ¿Hasta cuándo se va a estar desarrollando este simposio aquí en la localidad? Esto arrancó ayer domingo por la tarde, estamos desde el lunes hasta el sábado inclusive, están trabajando de las 8, 8.30 hasta las 12, 12.30, y por la tarde a partir de las 16, 16.30, porque el calor está bastante bravo, esta semana están dando altas temperaturas, y como tenemos muy buena iluminación, es preferible ir un poquito más a la tardecita y extenderlo hacia la noche como para que puedan trabajar más cómodos. Diego, ¿se pensó un lugar para colocar estas esculturas? ¿Quedan en la localidad? ¿Se van con sus dueños? No, las esculturas quedan todas en la localidad, más o menos ya tenemos pensado, diagramado, dónde los vamos a ir colocando, y la verdad que es algo muy, pero muy interesante, muy lindo para nosotros. Es el primero, está yendo muy bien, y sobre todo lo que quiero recalcar y remarcar es que nos encontramos con un grupo de personas, un grupo humano excelente, o sea, la relación que tienen entre ellos, que se conocen de distintos simposios, no nos olvidemos que tenemos acá escultores que andan por todo el mundo trabajando, por todo el mundo han recorrido y tienen premios a nivel mundial. Entonces, realmente es una alegría enorme, anoche, avanzada la noche, todavía no me podía dormir porque cuando arrancamos en todas las puestas a puntos y estar por detrás de todo, por ahí a uno lo hace estar corriendo, pero con la alegría y la satisfacción de que está yendo todo muy, pero muy bien. Bueno, invitamos a toda la gente aquí de la localidad y de la redonda que se acerquen en estos días a ver trabajar a los artistas y seguramente este va a ser el primero de muchos. Sí, sí, por supuesto, esa es la idea, que se acerquen hasta donde llegue la difusión, que se acerquen, que la verdad que es muy, pero muy lindo ver cómo van reutilizando materiales, cómo van haciendo, porque, por ejemplo, los troncos de eucalipto que conseguimos, los había tumbado la tormenta ya hace un tiempo, los cortamos, los trajimos, les preparamos los retac para que puedan trabajar, recorrimos los talleres acá de la localidad con hierros que están de sobra, de máquinas, agradecer a Raúl Petrocelli, Jorge Bertossi, Ricky Coyola, que nos dieron retazos y que los escultores, lindo verlos, cómo van eligiendo y dicen, uy, esto me puede servir para hacer el vaso del caballo, uy, esto me va a servir para hacer otra parte. Ver la facilidad con la que le dan vida a esto. Sí. Gracias.